¡Listo! ¡A la mesa! ¡Listo! ¡A comer! ¡Sopa! ¿Por qué siempre es sopa? ¿Le parecerá triste, Raquel? ¿Raquel? Le parecerá triste, señora Raquel, pero en momentos como este la palabra mamá es solo un pseudónimo. ¿Pero por qué siempre es sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos, si tú sientes amor por mí, si yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto?